Vamos a reaccionar a Trivia Time TV, completa la canción de Nathanael Cano. Vamos a ver qué tanto sabemos de las letras de Nathanael Cano. Te consideras un gran fan de Nathanael Cano. Sí, yo soy re-fan, bro. Yo soy re-fan de los corridos tumbados, bro. Nací por mi madre y moriré por los corridos tumbados. Pues en este video pondremos a prueba tu memoria. Móstranos una parte de sus canciones. ¿Cómo que la memoria? Conforme avance se pondrá más difícil. Leyenda Pro Sabel. Ok, ok, vamos iniciando tranquilo y vamos subiendo. Yo digo que llegamos hasta el nivel leyenda, ¿eh? Posiblemente seamos capaces de llegar a eso. Así que prepárate. No preparamos. ¿Estás listo? Trivia Time. Échale, padrino. Nivel principiante. Empezaremos fácil. Completa la siguiente frase. Pues que yo pierdo el ritmo, paz no me abandona. Y me quedo solo, solo, solo sin ti, ¿no? La C. Me voy por la C, padrino. Una pinche letra increíble. C, canción, mi bello ángel. Y es la letra C. Y me quedo solo, solo sin ti. Efectivamente. Eres un pendejo, Beto. Ni sabes de nada. Solo sin ti. Ahora intenta completar esta frase. Yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa. Es más valiosa. La letra B. Pero te di mi corazón y es más valiosa. La siguiente canción es junto a Peso Pluma y Gavito Ballesteros. ¿Ok? Moviendo en el ice. Everybody mande mirar con unos tenis nike. Soy maleante y es lo que hay. La letra A. Efectivamente. La letra es la A. EY en inglés. EY. Púchale esa. Pip. La. No, mami. Está bien fácil, Beto. Está bien fácil. Vamos a nivel fácil. ¿Vale? Es el turno de la siguiente frase. Échale. La morra no me deja de marcar. Quiere que... No mames. Esa sí no me la sé, güey. Quiere que yo... Quiere que me controle. A ver, espérate. No, no, otra vez, otra vez. No me deja de marcar. Quiere que yo la toque. La A, ¿no? Es la A. ¿La C? ¿Quiere que yo la dome? No digas mamadas. Mamadas. ¿Cómo va a ser la letra C, güey? Confirmado la letra A. No le hagan caso al Beto. Dice que es la C. No, no, no. Ese güey no sabe los corridos tumbados. La respuesta es la letra B. Vamos, una fallada, güey. ¿Podrás completar la frase? A las tres que fallemos. A las tres que fallemos no somos natalovers. De muy exoberante y al estilo de antes. Y en la muñeca brilla un Rolex con diamantes. Es la letra A. La B y en la muñeca brilla un Casio. ¿Cómo verga va a utilizar Casio nata, loco? La letra A. Y en la muñeca brilla un Rolex con diamantes. ¿Sabes cuál es la frase faltante? A ver. Venomal. De esta vida no me voy a quejar. La letra C. La letra C. Confirmado. Natanael tumbado. La frase faltante es la letra C. De esta vida no me voy a quejar. ¿Lograste contestar todo bien? No, me falló una. Porque ahora viene el nivel, sábelo todo. Échale. Próxima canción. Échale. Siempre me mire tranquilo. Y al negocio siempre le metí los kilos. La letra B. La letra B. Y al negocio siempre le metí los kilos. Ando trabajando. Me abre los caminos. Presta mucha atención. Un trago de clase azul. Venga, tu madre. Es así, no me la sé. Esta canción. ¿Qué canción es esta, güey? Y un trago de clase azul. No, es así. No me la sé. Rolándose otro bagón. Un trago de clase azul. Rolándose otro bagón. Primo, váyase tomando. Primo, váyase forjando. Que esta madre va terminando. Primo, váyase tomando. Que esta madre va pa' largo. Primo, váyase forjando. Que esta madre va pa' largo. Yo digo que la sé. Ajá, yo coincido con Beto. En esta ocasión coincido con él. Primo, váyase forjando. Que esta madre va pa' largo. Porque forjarse para una cosa que va a terminar. No creo. Y otra es que váyase tomando. No. O sea, ellos no toman. Ellos forjan. Entonces la letra C. Por favor, por favor. ¿Ya sabes la respuesta? La C. Primo, váyase forjando. Efectivamente. Que esta madre va pa' largo. ¿Es así no me la sabía esa canción, eh? Piensan que está muy pelada. Hoy tengo todo y comencé sin nada. Hoy tengo todo y empecé sin nada. La letra B. Piensa que está muy pelada. Hoy tengo todo y empecé sin nada. Todo era un poco los que me... La letra B. Simona. Hoy tengo todo y empecé sin nada. Fueron por todos los que... ¿Podrás completar la frase? No es cuestión de culto, pero por todos los collares. Santería que casi nadie trae. Por ahí va. La letra C. Espérate, me confundí. Por todos los collares. Santería que casi nadie trae. Por ahí va. La letra. La letra. La letra. Exactamente. La letra A. Sí, es la letra. Sí. Santería que casi nadie trae. Por ahí va. La respuesta se encuentra en la letra A. Bien. Que casi nadie trae. Por ahí va. Oye, el José Lón. Es el turno de la siguiente frase. ¿A poco sí, güey? Desde morrillo. Ah, oye, esta canción la acabo de escuchar porque me encorto, ¿no? Es el turno de la siguiente frase. O no. Desde morrillo me gusta el refuego. Rosa pastel. Es lo que yo vendo. Es lo que yo vendo. No. Creo que es la B. O posible. Rosa pastel. Les acomodo el ego. Uy, puede ser la A, ¿eh? La A. Me voy por la A, como dice José Lón. Chingas a tu madre, José Lón, si no es la A, güey. Vengate eso en todo, José Lón. Vengate. Sí, es este, la letra. La letra, la letra. Sí, estabas bien, José Lón. No dudes de ti, güey. Y no dudes de ti, cabrón. Aquí viene la siguiente frase. Le duela. Le duela. Yo no soy cualquiera, pues no me llegan. La letra C. Creo. Le duela. Le duela. Yo no soy cualquiera, pues no me llegan. Sí, es la letra C, ¿no? Es la C. Es la letra C. Te estoy diciendo. Yo soy natalover desde la cuna, güey. Ese nivel fue pan comido para ti, ¿verdad? Sí, sí, no fallamos ninguna. Pues ahí viene el nivel pro. El nivel pro. Vamos con la frase. Vamos al... Las morritas, aquí a mi lado. Hay puras niñas. Yo soy su papá. Uy. Muchas... Creo que es la B. Estoy 100% seguro que es la B. La letra C. La C. ¡No! ¡La B! La B. ¡No, no, no, no! ¡La C! ¡La C! ¡No! ¡No, no, no! ¡La B! ¡No! ¡La B! ¡La B! Simón, güey. Simón, no mames, güey. Acertamos. ¡Pum! Palomita, güey. La B. Bien, bien. ¿Podrás con la siguiente? Bien, bien, bien. Traigo buena clica. Buena clica. Me la rolo con los morros. Rolo con los morros. Yo controlo los negocios. Pues mi padre me enseñó... La C. La C, la C, la C, la C, la C. Es la C. ¿Sabes la respuesta? La C. La C. La letra C. Está fácil esa, güey. Yo controlo los negocios. Pues mi padre me enseñó... De la perla patijana, güey. Pues para morir estamos preparados. Cargó la... Esa canción sí no la sé, güey. Cargamos bandera del señor que está guardado. Yo digo que la B, güey. Posiblemente le esté cantando siempre al cártel S y ahorita el señor está guardado. Entonces le damos, cargamos bandera del señor que está guardado. Yo digo eso, ¿no? Cargamos bandera del señor que está guardado. Eso no me lo sabía, pero... Escucha atentamente. Tantas cosas en mi mente y haciendo billetes. Con toda esa gente... Me muevo. Con toda esa gente firme me voy. Con toda esa gente me voy yo. Creo que es la C. La C. Tantas cosas en mi mente y haciendo billetes. Con toda esa gente me muevo. Faltaría un yo, la C. ¡No mames! ¡No! ¡Oh, shit, bro! Ok, fallamos otra, güey. No mames, esa pinche canción sí me la sé, pero... ¡Oh, shit! A ver, otra vez, otra vez. Prendas de hielo bien adiamantado. Mira, como hay dos... Siempre... Esto pasa en los exámenes de así, de como IPMs de secundaria, güey. Te hacen dudar con el resultado en una misma... En unos dos ejercicios, dos opciones. Entonces, yo me voy por la C. Es la B. Es la C, güey. ¡Chingo a mi madre si no es la C, güey! ¡Chingo a mi madre si no es la C! La respuesta es la letra A. Prenda... Dos. Vayan viendo de un tepro bien el morro que salió cañón. ¡Que salió cabrón! La C, la C. La C, la C, la C, la C, la C. Van en al choche. La C, la C. ¡Chish! Ya no podemos fallar, eh. Ya no podemos fallar ahorita, güey. Llevamos dos. A las tres, definitivamente ya no somos natalovers. Vas muy bien. Ay, Dios. Nivel leyenda. Yo puedo. ¡Casi terminamos! ¡Casi terminamos! ¡Que tenía que dar mi vida por el jefe si tenía! ¡No mames! Esas... Esas canciones creo que las estamos escuchando más ahorita, güey. ¡Casi terminamos! ¡Que tenía que dar mi vida por el jefe si tenía! ¡Cumpliré lo que me digan! ¡Cumpliré lo que me digan mientras Dios me preste vida! ¡Cumpliré lo que me digan! ¡Daré mi vida! ¡Cumpliré lo que me digan mientras tenga vida! ¿Cuál es, güey? Esa me la sé. Es que no, ahí te la cortan, güey, para saber qué frase es. A ver, ¿cuál es, Joselón? Joselón, ahorita mismo. Joselón, ahorita mismo el futuro de este pinche trivia está en tus manos, güey. Solamente podemos fallar una más y se acaba, güey. Ponla de nuevo, porfa. Ahí te va. Regresamos. Si fallas, Joselón, ahorita mismo te baneamos a la verga. Piénsalo muy bien. No vamos por la C. Ok. Le apostamos 7 mil pesos a que es la letra C. Efectivamente. Todo a la letra C. Por favor. Todo a la letra C. La respuesta está en la letra C. Efectivamente. Dios me preste vida. Buena, Joselón. Buena, Joselón. De antemano se aprecia el apoyo. Vamos por la siguiente. Es el turno de la siguiente frase. Oh, mames, güey. Estas canciones no las he escuchado en mi puerca vida, güey. Yo digo que la C, güey. Está hablando de él y de Morrillo. No está hablando de Setzoy y todo eso. Entonces yo digo que voy por la C. Pon él. La C. Chingasate. Chingasate. Tardate, Joselón. Aquí se dice que te pide tu resultado. No, mames. Pero mi San Judas que me cuida con un San José. Yo salgo a ruletear. En la letra A, güey. En la letra A. La A. Con un San José. Yo salgo a ruletear. En la letra A. ¡Chis! Yo salgo a ruletear. Así está pelada, pero la... Efectivamente. La letra. ¿Qué fue? La letra. Efectivamente. Entonces, esto quiere decir que soy natalover, güey. De corazón. Solamente creo que fallamos como tres, ¿no? Nada más. Fallamos tres. De no sé cuántas salieron. Entonces, yo sí me considero natalover. Le damos like.